¿No tenés una máquina que haga esto? No ofrezco, ¿verdad? Si, que no puede no ofrezco. Ah si, la lijadora. Esto lo voy a usar para la orquídea. Voy a plantar y voy a poner una banderita roja. ¿Cambiamos? Estas. Desargentear. Bien, para este lado. Este lugar, ¿qué nombre le pusiste? A este terreno. Ocho, ocho, ocho. Sí, pero no es como las otras casas que dicen mi sueño. La lechita de mi burro, ¿verdad? ¿La manchita de mi burro? La lechita de mi burro. Ah, no sabía todavía. Chasas con ese nombre tan odioso. No sabía. No sabía. Vamos a empezar acá. Ahí. Mira, la primera, ¿dónde te parece? Por una cuestión de concavidad, ¿eh? No. Acá. Dale. Ahí. Está. Ahí está bien. Le doy. Le doy. Le doy. Le doy. Mariano. Pará, pará. Estoy viendo. No, no, no. Dale, dale. Dale, dale. Dale. Acá o más para acá. Acuérdate de la concavidad. Tenés que tener en cuenta la concavidad más que otra cosa, ¿eh? Ahí. Sí, nada. ¿Más? Sí. ¿Va bien? ¿Más? Está por... Sí, maldito.